Hola a todos una vez más, hoy vengo aquí con un nuevo unboxing de Girls Box Este canal de suscripción del que ya os he hablado muchísimas veces Que por solo 9,95€ o 9,99€ te llega cada mes a tu casa una cajita como esta Que es super guay, cada vez de un color suele ser la caja de fuera Con unas muestras de unos productos Y bueno, pues he de decir que encima hoy es, bueno, este mes Era su quinto aniversario, creo recordar, entonces la caja es aún más especial Que sí tan especial, es preciosa, pero me la acabo de cargar con el cúter Soy un poco tonta, bueno, pero tampoco se nota Esto simplemente hay una raya Bueno, es esta caja que es que es preciosa, ponen todos, gracias, 5 años, París, Jojo's Anniversary Por el clamo es en plan internacional, pues así, es super guay el circulito Y ponen aquí, Happy Birthday Entonces, pues bueno, vamos a abrirla para ver que lleva este mes Oh my goodness, I love it, so, so much Bueno, vamos a empezar con... Bueno, esto se ha caído Con esto de aquí Pon aquí Es nuestro cumple Y lo que queremos celebrarlo a lo grande Comparte la foto de Beersbox con playera en Instagram Y tuitea con el hashtag Podrás ganar un lote completo de productos Benefit Oh my god, me encanta Benefit Happy Birthday Day Y muchas sorpresas por descubrir Bueno, pues esto es lo que siempre nos suele venir O sea, aquí algunos productos Y aquí pone, tú eres mi sorpresa favorita Qué bonito Es que estos postres al final repetían Prenden los todos en la habitación Pero no entran Bueno, pues eso Y aquí tenemos La cartoncito del mes Que pone Es de septiembre Y pone Happy Birthday También Y super guay Y bueno, aquí el listado de los productos Que la verdad es que mola un montón Este mes, pues como era el cumpleaños Nos han regalado unos Jelly Berry Una bolsita Que la verdad es que está muy guay Y bueno, pues Voy a empezar aquí A enseñaros los productos Creo que estos de aquí Lo que pasa es que se ha salido así Bueno, pues vamos a empezar Con Esto de aquí Que es De Laka & Co Cherky Lipstin Que el precio real Es de 22 euros Y es cremoso Fácil de aplicar Versátil Y muy favorecedor Este es el lápiz de labios Mejillas rosado Que estabas esperando En nada de tantas campas Como quieras en tus labios Para que cambie el color Yo elegí este color Porque como ya sabéis Yo soy una chica muy rosa Sobre todo en los labios Y bueno, pues Este es el color Como podéis ver Que mola un montón Además La textura es super guay Eso sí Tengo un problema No tengo ahora mismo nada Para limpiarme Voy a acabar usando Caché de papel Una bolsa A ver si consigo Que se vaya un poco Para no salir en todo el vídeo Con la mano pintada Ah, no tengo nada Para limpiarme Nadie me ha visto Bueno, pues Esa ha sido una de las cosas Vamos a ir ahora Con esto de aquí Bueno, a las Jelly Berry Que valen 3 euros Que es un pequeño detalle Que para celebre Es el mes Tan especial con nosotros Qué cuquis Bueno, luego tenemos Esta de aquí Que es de Elizabeth Arden Que es suero activador De la renovación de la piel Que el precio real Del bote este Son de 59 euros Pone Aumenta la efectividad De nuestro tratamiento Fortalece las defensas De nuestra dermis Y activa la renovación celular Es su último tratamiento Y nos encanta Les encantan las 10 box Obviamente La van a aplicarlo Por todo el rostro Antes del serum O de la crema facial Para aumentar su efectividad Y él La muestra es así La verdad es que Es bastante grandecita Teniendo en cuenta Del precio que tiene Como podéis ver Luego también Nos han enviado Esto que es Wish Bath & Body Gel Vale aquí Que el precio real Del tamaño grande Del tamaño grande Es de 24 euros Y es con una agradable Olora granada De este gel de ducha Permanente en tu piel Durante horas Vamos a leerlo Dios mío Que bien huele Casi me lo he hecho Encima en toda la cara Huele genial La verdad es que si dura De verdad Tanto como dicen Es increíble La verdad Huele Huele Buah Que como huele Luego también Nos han enviado Esta muestra De I Am De I Am Lluis Couture Que es una colonia Que es una colonia De Lluis y Couture Y el tamaño real Vale 73 euros Pone que Contiene notas de madera De cachemir Rosas de mai Y pomelo No me la voy a echar Porque ya me he echado Colonia Pero voy a hacer así La verdad es que Huele genial He de decirlo Nunca la habías olido Me encanta Huele Buah Lo demás que claro 73 euros Es mucho para gastarme En una colonia Yo ya con la de Midnight Rose De Lancome Que ya es cara además Ya con eso me quedo Luego tenemos aquí Una espuma De volumen Que además a mi me viene genial Para mi pelo nuevo Que es De la marca Rose Y el precio de tamaño Bueno el precio real Son de 17,20 Y pone Cremosa mousse De larga duración Que aporta volumen Y fijación al cabello Sin acartonarlo Ni apelmazarlo Además lo protege del calor Para un pelo más bonito Y natural Miradlo aquí Ahora es que tiene buena pinta Ya la probaré Y os diré Y luego por último La cosa especial Porque además es que Me encanta Benefit Que es una máscara Máscara de pestañas De Benefit Me encanta Bueno The Art Real Máscara El tamaño grande Porque claro Esta es una muestrecita Es de 24,90 euros Que además Esta la estuve mirando Hace poco Porque ha salido Nuevos productos De esta línea Y es el famosísimo Superventas de Benefit La máscara que alarga Y eleva las pestañas Al infinito Dejará un efecto De pestañas postizas Vamos a ver Aunque ya lleve máscara De pestañas Me la voy a echar a lo mejor encima Ay que cookie Ah pero es marrón Bueno la verdad Es que siempre he querido Uno marrón Me encanta Sabes que Estos son los que me gustan Los que son así Vamos a ver Bueno en sí Yo ahora mismo No lo noto Porque ya llevaba encima Lo llevaba debajo Pero sí que suelen ser Buenos los de Benefit Todos los productos Que tengo de Benefit Me encantan Y la verdad Es que este tiene Muy buena pinta Siento que me tengáis Que haber visto Tan de cerca Es horrible lo sé Es un 94% de volumen 90% de De no sé qué 94% de visible Bueno 100% Bueno según esto Pues hacen un cambio increíble Tengo que probarlo Un día solo Lo que bueno es que Es un tamaño perfecto Para llevarlo en el bolso Yo he de decirlo Y bueno pues Eso ha sido todo Y la verdad es que Me ha encantado Porque sobre todo Por el producto de Benefit Porque el resto de productos Olean muy bien Es decirlo Tanto la colonia Como el gel Y bueno el pintalabios Pues es un color típico Para mí Que lo bueno es que El pintalabios Te dejaban elegir Te mandaban un correo Diciéndote que si querías En plan que eligieras Uno u otro La verdad es que Me ha encantado todo Entonces pues bueno Este ha sido el último Unboxing de Birchbox Por su cumpleaños Que es genial Y pues Es así de todo Por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Y happy birthday